40 Ya estamos de regreso, ahí lo anunciábamos 4 de la tarde con 6 minutos, 4 con 6 Y tenemos tremendo invitado, por favor Bien fuerte el aplauso para Pablo Chile ¿Cómo va Pablito? Bienvenido hermano Gracias hermano, todo bien, gracias a Dios Eso, ¿cómo estamos partiendo el año? ¿Todo bien? Sí, todo bacán, saliendo bien Te he visto ahí, te vi hace semanas grabando videoclips Te vi ahí bien movido, detrás de escena No mostrando tanto, pero ya se viene el minuto Sí, ahora se viene todo lo que he trabajado Se viene el momento de dar a conocer todo el trabajo El esfuerzo que ahí he estado dando este último tiempo Porque los gangsters también lloran, ¿no? Sí, sí, ahora venimos con el disco que sale ahora en 3 días más, 29 de marzo Sí, ¿cómo se viene eso? ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo está el hype ahí en redes sociales? Está brígido hermano, está brígido sobre todo por el tema con Nengo, Flow y Jerez Que igual es un junte que no se había visto También tengo el Resentía, está pegado en TikTok igual Antes de que salgan, imagínate Antes de que salgas Y nada, estoy expectante igual ¿Te tiene emocionado también el hecho de este álbum que también reúne tremendos talentos Y que también te permite a ti mostrar otra faceta de Pablo Chile? Sí, una faceta más comercial Sí, pues Lo comentamos la última vez que viniste en la previa En el arranque de la venta de entrada de tu Movistar Me decías ahí que te ibas a ir por el lado más comercial ahora con los gangsters Se me fue También lloran También lloran Nunca lloran, diga que sí También lloran Bueno Lo comentabas ahí en ese momento Y yo dije quizás falte mucho tiempo Quizás sea en un año más Pero se vino ya ahora, arrancando este 2024 Sí El trabajo, el proceso, ¿cómo fue? Bueno, que igual altos temas los tenía Algunos los tenía grabados de años anteriores Pero por ejemplo, el Bastardo es nuevo Con el Jerez Ñengo Es el nuevo, Resentía También lo grabé hace poco Y nada, dándole hartas cosas buenas Y va a estar bueno el disco Está bueno ¿Te sientes cómodo ahí montado en el álbum En este estilo un poquito más romántico? Sí, porque yo hace tiempo que vengo haciendo música de todos los estilos Solamente que no había tenido el tiempo Ni la oportunidad de poder haber presentado un proyecto como este Que es más comercial Y qué te han dicho ahí los cabros que se sumaron al proyecto Al hecho de creer también en el proyecto No, están todos contentos Todos los que les dije, hermano Te querís sumar a este tema Se sumaban al tiro, al disco De una Y los tuyos ahí también motivados Se viene el listening party ¿Vamos a tener invitados también ahí? Sí, vienen todos los que trabajan Los que trabajaron en el disco Los de los ocho temas van a estar todos ahí conmigo ¿Incluso corte internacional? Menos Ñengo, Ñengo no pudo venir Bueno, pero ya lo hemos visto en escena ahí Sí, viene Casper viajando Igual Casper Mágico de allá de Puerto Rico viene viajando Mira, ahí atentos todos y todas Porque se vienen ahí los gangsters También lloran Se viene el listening party ¿Cómo nace la idea también de estar ahí presentando el disco en vivo y directo Para todo el público? Que se está dando a nivel internacional Y ahora aterrizando aquí en Chile Young Sister lo hizo ahora, Pabrito Chile Sí, por eso lo hice en verdad Se lo ocurrió por el Sister Ahí me salió la idea del Sister ¿Y la próstata en escena cómo se viene ahí? Para que nos hagamos un imaginario de lo que va a ocurrir No, se viene así como una obra Va a ser como una obra Porque Pablo, Chile tiende siempre a sorprender en escena Te hemos visto en la tarima de Lollapalooza que te llevaron arrestado En tu exposición de obras de arte Imagino que esto no va a ser algo tan casual Va a ser algo que va a dar que hablar Sí, es que me gusta jugar con el público Me gusta jugar con la gente que vea algo diferente Igual una puesta en escena diferente Para que después se vayan para la casa así con Oh, bacán la guay que hizo ese culiado, ¿cachayo? Bueno, estamos acostumbrados de siempre pillarnos con sorpresas Respecto a tu trabajo Y no hablo solo de la música ¿De alguna forma te gusta expresarte en el arte, o no? Sí, pues me gusta todo tipo de arte Ahora quiero incursionar en lo que es como el cine Mira Con un amigo mío que es director de cine Y estamos viendo cositas y proyectos Lo estuviste haciendo el lanzamiento de los Gangster también, Joran Con una escena bien cinematográfica Sí, es del padrino Ahí los truqueamos y dijimos ya, hagamos algo así Y lo hicimos, lo logramos ¿Cómo no se le da? ¿Y cómo se lleva a cabo tan bien? Porque, no, en verdad Actué nomás, igual no fue la mejor actuación Pero intenté hacer lo que me nació, ¿no? Para hacer algo diferente ¿Pero te gusta salir de la faceta tradicional del cantante? Y llevarlo hacia el otro lado Sí, pues para combinar los artes también Para hacer algo diferente Pues el año pasado igual me hice una referencia de una película Pues dice, de la Jaine para hacer el video promocional del Duende Verde Pues esta vez lo hice con una escena del padrino ¿Hay personas o quizás situaciones que te inspiren, Pablito? El arte más que nada, hermano Hacer algo diferente, eso me inspira Para que igual los demás cabros vayan tomando nota y vayan agregándolo en sus cosas también Pablito Chile siempre inspirando también al resto de los cabros El otro día lo conversaba con un amigo de fiesta Y hablábamos de una de las letras que tú dijiste en un principio Hace mucho tiempo De que voy a poner a todos los niños a cantar Y es algo que de alguna forma se ha dado y se ha hecho ¿Te sientes de alguna forma orgulloso que en todo este tiempo Hayas cosechado tremendos talentos a nivel nacional e internacional? Sí, contento, hermano, de que a todos los cabros le esté yendo bien Y a la final es como que se cumplió lo que dije en la canción Están todos los cabros ganando plata y está yendo bien Y son casi todos los cabros que vienen de abajo del barrio y de la población Y se siente el respeto por parte de ellos también Porque muchos te la dan Sí, ellos se sienten cariño Igual yo a los cabros los trato como par Porque yo no como igual a mí nomás Porque no es como que me gusta que me vean como así como más arriba Son igual nomás Porque yo no De alguna forma de eso se trata también Mantenerse ahí siempre con los pies en la tierra Y tú te caracterizas por eso Siempre te hemos visto de una forma sencilla Compartiendo con los tuyos el kit vudú El año pasado comenzó a pegar bien, bien fuerte Pero sacaron ese guille, un temardo ahí también ¿Cómo se hace? ¿Se junta ahí también con el kit vudú, hermano? Porque no, nos juntamos en el estudio un día Le dije que quería grabar con él Y grabamos su cubo Y ahí sobre la misma me dijo más Así que tengo un tema igual para montarte Y grabamos ese guille Le metiste ahí bien sucio Sí Le metiste ahí Pero está bueno Como que a veces también falta ese toque un poquito más chascon Más pelusa Sí, a veces también le da esa onda ese toque Y fue todo un éxito Sí ¿Cómo fue para ti montarte también ahí con uno de los cabros Que también en ese entonces estaba ahí metiéndole bien duro Y pegándose a nivel nacional? No, bacán, pues, hermano Bacán es aportar un granito de arena en la carrera de todos los cabros Manito, y quiero irme también a los gangsters también lloran Porque lo venías anunciando hace mucho tiempo Hoy en día ya es una realidad, es cosa de días ¿Cómo te sientes tú con este hype previo al lanzamiento? ¿Cuál canción crees tú que va a ser como la que todo el mundo va a corear a la primera? Yo creo que entre Resentía y Bastardo Bastardo yo sé que sí va a ser el más... Te resentía Uno de los más brígidos Resentía y entre Resentía y Bastardo van a ser los más brígidos Bueno, uno nunca sabe Quizá a otra gente le pegue Capaz, hermano, como son las cosas Capaz que se pegue a uno que ni tenía idea Yo que se podría haber pegado, ¿caché yo, no? ¿Bastardo viene ahí sonando también ahí bien filtrada? No, no sé, no se filtró nada Hay una que estaba ahí... Resentía nomás, fue la filtrada porque hizo un TikTok Resentía, ay, perfecto Bueno, ahí quizá la gente ahí está esperando el final final Sí Y puede que rompa ahí bien, bien fuerte ¿Cómo te sientes tú verte en esta faceta más romántica, en esta faceta diferente al Pablo Chile que estamos acostumbrados? Era más que nada para mostrar algo diferente O que igual cuando saqué el Donde Verde era puro trama así fuerte, caché Que de alguna forma el Donde Verde era para los fanáticos reales que estaban ahí conociéndote desde un principio con el trap bien potente Sí Hoy en día vamos para todos Sí, hay que hacer algo más comercial para llegar a otros públicos, pues para llegar a otros lados, pues a lo que no llega el trap Porque lamentablemente el trap ya tuvo su tiempo aquí en Chile, no es que se haya muerto, pero es que obviamente el reggaeton es lo que da la plata Es como lo que hablamos, el otro día lo conversamos con un partner también de que es como lo que pasa con el rock El rock no ha muerto, pero sigue ahí vigente de alguna forma lo urbano lo que está pegando hoy en día Pero los distintos géneros se mantienen ahí en su momento, en su lugar No es cosa que hayan muerto, el trap sigue ahí tan vivo como nunca Obviamente Pero también hay que darle por otras áreas Y ahí donde tú vayas a apuntar ahora, como lo que hizo Bad Bunny en su minuto Que iba por un asunto mucho más comercial y ahora volvió con su último álbum mucho más personal con lo suyo Sí, bueno, esa volada estoy yo hermano, igual nunca había sacado nunca un álbum comercial, entonces quiero ver qué tal me va Bueno, hay que estar atentos, se vienen cosas de días, la propuesta en escena ya nos tirabas ahí un adelanto Arte se viene, se viene arte, para que estén ahí atentos las coordenadas, Pablito, para el listening party El Movistar Arena, este 27, mañana, mañana 27, el listening party y el Movistar Arena para que vayan todos los que ya quedan poca entrar Pero igual todavía quedan en el punto de ticket para los que quieran ir y nada, eso Ahí atentos, atentas todos y todas, ¿se viene algún after ahí después del listening party? Sí, después viene un after que hicimos con D.Liz, la chichimboteca, pero es súper privada Creo que ya se vendió entero de hecho Ahí los que alcanzan a llegar ahí ya saben Sí Hermanito, ¿qué te han comentado ahí los tuyos? ¿Te ven contento? ¿Te ven ahí feliz con tu movida? Sí, más, estamos todos contentos ¿Sí? ¿La mami ahí sigue ahí apañando siempre? Sí, también, obvio, mi mano derecha Y el círculo cerrado, ¿no? Con mis amigos, de verdad ¿Y cómo proyectamos este año 2024? No, va a estar bueno, harta música, harto éxito, ojalá que, o sea, va a ser un año bueno Está listo, está concretado, está hecho, eso ya, eso es un hecho, se viene Vimos el festival de Viña también con Young Sister rompiendo la tarima ¿Te gustaría subirte ahí también en algún punto con tu show propio? Sí, igual sería la vacancia y se diera, pero si no, no importa Es que igual no soy como perfil para el festival de Viña Gachina Bueno, hace muchos años, yo me acuerdo que una vez vino Paloma Mami y le preguntamos Oye, ¿qué artista escuchas? Nos dijo Pablo Chile No, pero no es como para sonar mucho en la radio Hace entonces y ahora Pablo Chile suena hace años acá en la radio Creo que también es momento de romper los esquemas y apuntar a cosas diferentes Porque la música que estamos consumiendo ya no es solamente el contenido lírico Sino que algunos la escuchamos para disfrutar, para vacilar, para gozar Y no va tanto en el sentido de que sea para todo el público o no Es como cada uno lo interpreta Sí, así es, ojalá sería bonito, es igual salir en el festival Es como un sueño de todo, es como el sueño del pibe Claro, y para la mami también Sí, más que nada, para que mi mamá viese igual que yo Pero por ejemplo para mi abuela Claro Como a la gente más adulta Claro, ahí hay que estar atentos Pablo Chile viene con todo este año 2024 Más adelante ¿Se viene alguna cosita internacional que ya nos tenía acostumbrados ahí? No, en verdad Con el disco de ahora que me tiran a Ñengo Que para mí es importante Y va a Ñengo con uno de mis artistas favoritos Total Y vamos viendo cómo se vio dando el año ¿Cómo sean esas con hermano? La verdad es que por respeto mutuo Y porque me conocen de hace años ya la gente de Puerto Rico ¿Crees que de alguna forma el hecho de haber partido tan joven Te ha permitido también ampliar tu número de gente Que está ahí en tu radar Que tú estás en el radar de ellos? Sí, obviamente Porque quizás ya no sueno como cuando me pegué Como la primera vez que me pegué Pero todos saben quién soy yo Afuera, los que saben de música Del género urbano y de música en sí Saben quién soy yo aquí en Chile Totalmente Totalmente Y eso es bueno y bacano que eso se esté dando Y bacano que sigas ahí tan vigente como siempre hermanito Gracias Y nos pone contentos Nos pone felices Quiero irme también por el lado de un poco más romántico Te quería preguntar No sé si es muy personal Pero momentos que también a ti te hacen llorar Quizás que te emocionen O no somos mucho de... No, la verdad como de por relación amorosa No, nunca Hay situaciones quizás Como un partner, amigos, familias Cuando te ponían a conversar No sé Putas cosas así son los que me hacen sentir un poco más De repente cuando me... De repente me estoy escuchando música Me acuerdo de mis amigos que han fallecido Ahí como que se suelta así su lágrima Igual ahora que lloro poco así hermano Ahora hace poco que fui a un festival de cine De jurado Una película igual me hizo botar unas lágrimas Qué bueno eso habla de que también te llega muy fuerte el tema del arte Sí, por más el sentimiento Bueno, los gángsters también lloran Sí Los gángsters también lloran Es más que nada Para explicar un poco el título No es que así que porque yo me crea gántero Porque hay que ser gántero O así sino más que nada como que Hasta la gente de la calle sufre O sea como hasta la... Todos sufrimos, ¿cachai o no? Como que hasta los gángsters también lloran ¿Me entendió? Todos sufrimos Hasta el que tiene el bolsillo lleno también Sí, hasta el que tiene el bolsillo lleno Al que el más malo, el más bueno, el más... Cachai o no, todos lloran Por eso los gángsters también lloran Buena definición También sirve para ampliar un poquito la vista Por parte de los escuchas Que sepan de que la realidad la vivimos todos Sí, no, y más que nada que para mí un gángster También es un gángster que tiene bien a su familia Alguien que se preocupa sentimiento gángster de verdad ¿Quién es el verdadero gángster? Porque mucho tiempo se definió el gángster Como ese es el que andaba con el maleante Que andaba con las pistolas para allá, para acá Obviamente también es eso Pero para mí tiene otro significado, pues, mano Como el significado de... Es que dice que es vio, cachai o no Que en la calle significa algo Pero para mí significa otra cosa Ser vio es ponerse vio con tu familia Tener bien a tu familia Tratar de preocuparte de los demás Tu entorno, tu gente Para mí es agua es ser vio, cachai o no Y también, pero para la calle es ser vio es... Claro, a otro lado Otra cosa, cachai o no Finalmente es ser vio es tener ahí a tu gente bien Sí Estar preocupado de los tuyos Y si los tuyos también, yo también estoy bien Exacto A medida que crecemos como que la felicidad nuestra Como que depende cada vez más de las personas que nos rodean, ¿no? Sí, o sea, tener bien a la gente que de verdad te importa A tu familia en ese caso Y también es importante estar bien uno mismo también Total Y estáis bien Te veo bien, te veo ahí contento Vamos a estar ahí celebrando Se viene el Listen in Party con Pablito Chile Eso Así que ahí atentos, atentas Todas las coordenadas son en el Movistar Arena Sí, Movistar Arena mañana Desde las 9, desde las 8 creo que abro en Puerta Desde las 8 Desde las 7 abro en Puerta Sí, desde las 7 abro en Puerta Para que ahí se vayan a la fila Para que entren de los primeros los que van a cancha Esa Para que la pasen bien Ahí atentos, Movistar Arena se viene el Listen in Party Pablo Chile Los Gangster también jogan Se vienen ahí con sorpresitas Harta colaboración Vamos a estar ahí atentos a la movida, Pablito Puro éxito hermanito como siempre Gracias hermano A seguir rompiendo y cuando quiera aquí se devuelve Cuando tenga nuevos proyectos Aquí se viene cuando tenga la gana de venir Se viene nueva Rey Gracias hermano Nos quedamos con Con cuál, a ver aquí me la WhatsAppió Robertito ¿Puedes a mí? 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 No, con Yawa Yo sí, déjale No, los con Yawa no 4 de la tarde con 21 4 con 21, Pablito Bendiciones mi gente Ya saben ya El 29 de marzo es mi cumpleaños Y ahí les dejo un regalo Mi otro regalo Los Gangster también lloran Bendiciones, un abrazo Comm función del tren свою un belgroé